¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de este podcast que el día de hoy ha sido dominado por los colombianos. Y alguien que no es colombiano, pero es colombiano de corazón. Bueno, es que dominan también el soccer, el fútbol. Hoy juegan, ¿no? Sí, no, jugaron ayer la semifinal. ¿Y ganaron? Ganaron. ¡Ah, mira! ¡Bravo a los colombianos! Esperemos que cuando vean este capítulo... Ya haya quedado campeón a Argentina. Haya quedado campeón a Colombia. Ya seamos campeones, por favor. Pues mira, ¿cómo estás, Jesús? Muy bien, muy bien, Luis. Pues aquí ya reanudando nuestra grabación que nos gusta, nos apasiona transmitir la claridad, la precisión y sobre todo la verdad. Por eso somos expertos que están aquí y por eso hay un experto que tenemos invitado al día de hoy. ¿Quién nos acompaña el día de hoy, señor Migración? Bueno, pues aquí está con nosotros Mauricio Melo. ¿Verdad, Mauricio? Sí, muy buenas tardes. ¿Suena nombre telenovela? No. ¿De telenovela o de supervillano de Stan Lee? No, 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 para nada. ¿Porque ya ves que Stan Lee siempre tenía los nombres con la misma inicial? Sí. Peter Parker. Ah, ok. No, y ríete que mi nombre es Mauricio Melo Morales. Ah, su nombre es triple M. O sea que dices el señor M&M. El señor M&M. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, muchas gracias. No, hombre, muchas gracias a ti por acompañarnos el día de hoy. Y cuéntame un poquito de quién es Mauricio Melo. Preséntate ante nuestra audiencia. Bueno, Mauricio Melo es un padre de familia, amante del emprendimiento. Bueno, llevo alrededor de 15 años en el mundo del emprendimiento. Actualmente, pues bueno, tengo una compañía que se llama Juan Colombi. Estábamos en operación hace alrededor de seis años. Y creciendo. Y creciendo y expandiéndose. Y expandiéndose, muy bien. Pero dino de dónde eres original, de qué ciudad. Sí, ahorita entramos en todos los detalles acá de Canadá, de la empresa y todo. Pero, ¿quién es Mauricio? O sea, ¿de dónde vino? ¿Cómo llegó? ¿Hace cuánto? Bueno, esta historia comenzó alrededor del año 2011. Cuando tomamos todos los sueños en dos maletas y llegamos a Canadá. Como todos nosotros. Como todos los inmigrantes. ¿Venías solo? ¿Con quién venías? ¿Con tu esposa? En ese momento llegamos obviamente mi esposa y mi hija de dos años, que hoy en día ya está en 15 años. Ah, su mecha, pues ya es más quebecoa que colombiana. ¿Ya le festejas a los 15 años o ya? Ya fue la celebración el año pasado. ¿Y qué tal se puso? No, delicioso. Le cumplimos pues el sueño que ella quería. Realmente su sueño no era tanto el tema de fiesta como es tradicional en nuestros países. Ella quería algo muy especial para ella y su deseo era ir a París y bueno. Ah, qué buena onda. Sí, porque o es viaje o es fiesta. Sí, 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 también eso es tradicional. En México también, así es. Oye, y hoy nos han acompañado muchos colombianos, pero ahorita que estamos específicamente hablando de los 15 años, tuvimos un invitado que a eso se dedicaba. ¿Te acuerdas, Jesús? Sí, precisamente. Hacía fiestas en su época de Colombia a las quinceañeras para irse a San Andrés. Ah, ok. Sí, tú sabías eso, ¿no? Claro. Entonces, él era uno de las empresas que llevaba quinceañeras a San Andrés. Oye, y entonces llegas hace, en el 2011 llegaste de Colombia para acá, pero antes allá en Colombia, ¿qué hacías? Bueno, siempre he sido un amante del emprendimiento. Es un tema que desde chico he estado ahí, lo tengo en el ADN. Antes de comenzar este sueño como de estar acá en Canadá, trabajaba en el tema de emprendimiento con mi hermano. Teníamos una compañía en el sector de seguros. Durante seis años estuvimos con el proyecto y, bueno, empezó a nacer el tema de irnos para Canadá, de empezar ese proyecto de emprendimiento, de emigrar y, bueno, hicimos todo el proceso a través de un programa que había en ese momento en Colombia, que era venir como profesional calificado. Ok. El que ellos llaman los años maravillosos. Los años maravillosos. Sí, sí, sí. Y fue muy anecdótico, diría yo, el tema de estar aquí realmente. Fue a través de un amigo que en su momento, te hablo del año 2010, me lo encontré un día casualmente en la calle y, bueno, estaba él en su tema de venirse para Canadá. Ya estaba unos días de estar acá y me contó como la historia de cómo había precisamente hecho su proceso de inmigración y, precisamente en esa época, pues él, a través de una persona que se manejaba el tema de inmigración, de hacer los procesos. Ah, ¿no fue con Jesús? No, no fue con Jesús. No conocía a Jesús. Es la primera persona que escucho que no ha sido contigo, Jesús. No, porque nosotros trabajábamos ya en esos años maravillosos. Estábamos nosotros desde el 2000 en Colombia. Tenemos oficinas en Bogotá también. Pero igual, el programa estaba abierto para todo mundo y era la campaña que hacíamos, que todavía decían muchos, no sé, lo pensaré. Decían, pero espere, solamente con un amigo con que hablo un poquito de francés. Se va a Canadá. Bueno, vamos a ver. Y tú aprovechaste ese especial. Sí, realmente en ese momento no era como el plan principal. Y, bueno, hoy en día lo molesto mucho a mi amigo y le digo, hombre, no me lo hubiera encontrado usted. No estaría aquí. Que estaría en Colombia. Pero, ¿en buena onda o en mala onda, como decimos en México? No, no, súper buena onda. Oye, ¿y cómo fue? Entonces, ¿fue por este amigo que tú decides venir a Canadá o ya tenías como la cosquillita de venirte para acá? No, realmente, créeme que nunca fue el plan número A en nuestras vidas con mi esposa porque en ese momento andaba yo en el tema de emprendimiento con mi hermano, mi esposa estaba en el tema laboral y nunca era como el plan A. Pero, bueno, nos creó como esa curiosidad de ir a preguntar qué era el proceso de inmigración a Canadá, cómo se hacía, todo el tema. Inclusive ese día que nos encontramos me dio el teléfono de esta persona que hacía los procesos en Colombia y el tiempo pasó y, bueno, nos olvidamos del tema. Como a los dos meses, más o menos, mi amigo me llama ya estando acá. Ah, ok, ok. Y me dice, oiga, Mauro, ¿qué hubo? ¿Cómo va? Y ya lo llamó y le digo, compa, la verdad, hasta perdí el teléfono. No había vuelto a tocar el tema. Te lo vuelvo a dar. Sí, exactamente. Y, de hecho, con mi esposa en ese momento conversamos del tema. Y, bueno, qué interesante de pronto hacerlo el proceso y ya, pero fue conversación de un ratico. Volvimos a retomar el tema con la llamada de él. Y, como a los dos meses, digo, bueno, vamos y lo escuchamos y preguntamos. Y arrancamos el proceso realmente con un propósito más de viaje que de inmigración. Ok. Ir a visitar, ir a conocer, a ver qué tal está. Como la entrada, ese tema de venir y conocer y ver cómo ver el mundo acá. Bueno, aquí tengo dos preguntas. Primero una para Jesús. ¿Ese programa sigue existiendo, Jesús, o solamente fue en esa época y ya se cerró? El programa existe, solamente que ya los criterios son más específicos, más elevados. El programa está en decir, tienes que tener un nivel avanzado de francés. En aquella época tú no tienes un nivel avanzado de francés. También ahora se le llama el programa de selección, pero es bajo una invitación. Mismo, si tienes los puntos, de acuerdo a tu profesión, te pueden invitar o puede que nunca te inviten. Entonces, por eso es que muchas personas hacen la aplicación cruzando los dedos, esperando que cumplido todos los requisitos, la edad, el idioma, la experiencia, todo ya está listo y esperemos que lo inviten. Entonces, es un programa, digamos, restrictivo, pero existe el programa. Por eso es que hay otras vías por las cuales las personas pueden venir. Una de ellas ha sido el de estudiante. Muchos estudiantes van a lograr su recencia por ahí o algunos van a ser por la cuestión de protección, por la situación que también, desgraciadamente, se ve en muchos países de América Latina, la inseguridad y van a seguir por la vía de protección. Pero, pues bueno, ya no es así como tan fácil que hasta el tener niños te daba puntos. Sí, era increíble. Señor Hernández, quiero más puntos. Pues tengo otro niño. Tenga dos chamacos. Haga la tarea. Yo creo que me puedo contar en esa parte de esos procesos, realmente, porque cuando arrancamos le dijimos a esta persona, bueno, usted nos ayuda con todo el tema, llenar formularios, todo el tema que se tenía que hacer. Y realmente nosotros nos desconectamos por temas laborales, por trabajo. Cuando a los meses nos dice, hombre, ya tienen la entrevista en el consulado, ¿qué van a hacer? No hablan francés, no tienen ni idea de idioma, no se han preparado. Fue una improvisación realmente el tema de ir a presentar. ¿Y fue en francés o fue en inglés o fue en español? Yo le llamaría como un frañol. Realmente no teníamos, es decir, nos habíamos preparado con una entrevista dos semanas antes. Lo que comentaba Jesús, precisamente, nos ayudó el tema de la experiencia laboral, de la formación. Tu profesión. De profesión. Porque tu profesión es una profesión que daban muchos puntos en aquella época. No era lo mismo vente como abogado que... Sí, exacto. En mi caso, digamos, yo soy ingeniero industrial. En ese momento la ingeniería tenía buenos puntos, mi esposa es administrador de empresas. A mí tenía puntos. A la edad que tenía, hijos, todo. O sea, estaba perfectamente todo para que llegaran aquí a Canadá. Estaban las estrellas alineadas para que llegaran... Sí, exactamente. Oye, yo quiero saber, ¿cómo te documentas en el 2010? Fue en el 2010, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo te empiezas a documentar de qué es Canadá a través de tu amigo? No había tanto contenido en línea como ahorita. Lo haces a través de tu amigo, lo haces a través de buscar en internet, ya que existía la internet. Lo haces a través de... ¿Cómo? ¿Cómo te enamoras del país o...? Realmente ya cuando entramos como en ese proceso de verlo como una alternativa nueva de proyecto de vida, obviamente empezamos a investigar un poco más, a conocer un poco más de información acerca de a dónde íbamos a ir. Fue a través de las páginas oficiales del gobierno, realmente. O sea, ¿conociste Canadá a través de las páginas oficiales del gobierno? Exactamente. Y obviamente en ese momento pues ya teníamos un poco más de conversaciones, información a través de mi amigo que estaba en ese momento recién llegado y bueno, nos iba contando un poco, poco a poco, cómo iba su proceso. Y Jesús, tú todavía llegaste antes que él. Tú llegaste a principios del 2000, ¿no? No, yo llegué mucho antes. Bueno, yo estaba trabajando como consultor en inmigración en el año 2000, desde el 96. A los cuatro años que tenía la empresa comencé a hacer esas misiones, que todavía la delegación de Quebec en México, que les presta la embajada, las oficinas, a los que iban a hacer las entrevistas, pues nos encontrábamos en el camino y conversábamos, íbamos a tomar un cafecito y todo. Y en ese momento coincidía con la propaganda que hacía el gobierno. Hacía, bueno, aquí les ayudamos, hay oportunidades de empleo. Ahora sigue haciendo promoción del gobierno de Quebec, de esas oportunidades que hay de empleo, pero no corresponde a lo que la candidatura y la selección es. Entonces, hay mucha frustración entre la publicidad que hace para invitar a personas y la selección de estas personas. Es ahí donde a veces tratamos de ayudar a las personas porque dicen, no, señor Hernández, ¿cómo es que necesitan personal y a mí me niegan mi visa? ¿Por qué? Entonces, hay que explicar que hay una selección específica, porque se llama proceso de selección de trabajadores. O sea que tú eres consultor de inmigración desde el 98. No, desde el 2000. O si tienes 25 años. 28 años acabamos de cumplir desde el... ¿De consultor de inmigración? Sí, desde el 96. Desde el 96. Sí, ya estamos viejos, Luis. Tantes años de experiencia. Estamos, me huele a manada. Estos caras son decoración nada más. Me las pongo yo a propósito. Oye, y entonces, ¿te acuerdas cómo fue el primer día que llegaste? Llegas al aeropuerto. ¿Era invierno? ¿Era primavera? ¿Era verano? Bueno, nosotros llegamos el mes de septiembre. Obviamente es una fecha que nunca se olvida. Qué bonito, sí, sí. Sí, sí, sí. El otoño. El 26 de septiembre del 2011. O sea, empezando el otoño. Arrancando el otoño. Una época deliciosa aún. Estaba esa primera semana que llegamos. Un clima muy sabroso. Obviamente con muchas expectativas. Llegamos a un apartamento que en su momento logramos conseguir desde Colombia. A través de un colombiano que estaba ahí en un tema de trasladarse de un apartamento a otro. Y curiosamente era muy cerca donde estaba viviendo mi amigo que ya estaba aquí. ¿Tenías miedo? Muchas expectativas. Mucho temor, obviamente, a lo nuevo como todo lo que uno... Porque eres empresario, ¿no? Tú tenías tu negocio. Tu esposa estaba trabajando. Cuéntanos ese desarraigo de decir, chao, trabajo, que es la situación real de los varios que nos están escuchando el día de hoy. ¿Cómo así que me suelto de lo que tengo seguro durante muchos años? Lo he tenido que es mi empleo, mi negocio y de repente lo tengo que dejar y me vengo para acá. ¿Cómo fue esa decisión de empresario? Porque ese es un emprendedor que se vino a Canadá. Bueno, yo pienso que todos los emprendedores tenemos algo muy particular y es perder el miedo, ¿no? Y afrontar nuevos proyectos, nuevas cosas. En ese momento yo pienso que se alinearon muchas situaciones que venían ocurriendo con el tema de emprendimiento que teníamos con mi hermano, con otro emprendimiento que manejamos con mi esposa, manejamos un tema de vehículos de turismo. Y empezó el tema a no ser tan... A flaquear un poquito. Justo en esos meses, ya cuando nos habían dado la residencia permanente y teníamos, no estoy mal, como seis meses para salir del país, no sé, como que se alinearon muchas cosas que nos llevaron a tomar la decisión y decir, hombre, ya no lo veamos como un plan C ni D, sino veámoslo como un plan A de mirar una nueva alternativa, de mirar otras opciones y tomamos la decisión de arrancar. ¿Pero llegaste con miedo o llegaste con convicción? Mira que en mi caso yo lo vi como una oportunidad muy, muy sabrosa de conocer otras cosas, de explorar, de... No, realmente no lo llamaría miedo, lo llamaría como una expectativa muy positiva. Como ese sentimiento que sientes en el estómago cuando vas a algo nuevo, pero que es algo emocionante. Sí, obviamente. En mi caso personal fue más de qué viene, qué hay detrás de esas seis horas de vuelo. Y llegas y ves el otoño. Y obviamente todo es muy agradable, ¿no? Es conocer, es vivir nuevas experiencias, es conocer la cultura. Es que se me hace muy interesante el que es la primera persona que nos dice en 80 episodios que tenemos del podcast que llegó en otoño. Ah, ok, ok. Y para mí el otoño es la temporada más hermosa que tiene Canadá. Yo le llamo la etapa romántica. Para mí es una época... Muy bonita, muy bonita. Mágica. Pero todo lo que envuelve el otoño. Entonces, pues, si llegas con miedo y llegas en otoño, yo creo que se te desaparecen los miedos, ¿no? Sí, claro que sí. O sea, que empiezas a ver todo el foliaje, las tradiciones, la riqueza cultural que tiene Canadá. O sea, se disipa, ¿no? Sí, hay una mezcla de emociones ahí, de sentimientos, obviamente, que entran en esos primeros meses con el tema del frío, obviamente, que empieza a ser fuerte. La segunda, tercera semana tenemos una anécdota con mi esposa de que, bueno, caminos, dámonos una caminadita sabrosa. Ajá. Y esa caminadita, después de 15 minutos, ya estábamos sufriendo de frío porque, obviamente, ya estaba como en temperatura como de 7 grados, 6 grados. Y con la ropa que no es, obviamente, empiezan a sentir el cambio. Sí, ya el tercer otoño, ¿no? Ya dices, ya salgo en tenis que me van a andar poniendo botas en otoño, ¿no? Porque ya sabes, es un hábito, ya sabes el frío, ya sabes cómo manejarlo. Cómo manejarlo, en qué momento. Yo a veces te digo que esa liga está en chanclas después de la ducha en pleno invierno con nieve para ir a sacar cosas del agua. Sí, yo también lo he hecho ya. Oye, ¿y Jesús, te acuerdas tú de tu primer otoño? Sí, claro. Creo que nunca te he preguntado eso. No, yo lo recuerdo muy bien porque yo llegué en septiembre también. Ah, también. Yo llegué en septiembre. Y entonces, yo creo que no es tanto lo que descubres, sino cómo vienes. Porque, mira, la cuestión de visión que tú traes de descubrir como retos, desafíos, saber qué hay detrás de eso, no todo mundo lo trae. Hay personas que dicen, les da miedo y el primer día pues están extrañando ya a su mamá, su papá. En vez de que les dices, descubra, vea lo que hay, no lo ven. Entonces, mucho tiene que ver la actitud con que vengan, ¿sí? Y un empresario que me he dado cuenta también es ellos ven, analizan, como tú, y ven qué oportunidades hay, qué hay que hacer. Y no todo mundo viene con esa visión. Entonces, yo creo que es importante lo que nos conversas para que esa actitud de llegar, no con el miedo, ¿sí? De decir qué va a pasar, dónde va a vivir, no importa. Yo así lo tomé. Si me dices a mí cuando llegué, yo no tenía mucha plata porque yo llegué solo. Es que tú conoces el Salvation Army. Sí, sí. Que hay gente, la gente que no tiene hospedaje. Bueno, yo traía como cinco mil dólares en la bolsa, pero yo sé que no tenía plata, ¿ok? Pero decía, se me va a acabar. Entonces, ahí pagabas un dólar para dormir. Entonces, yo dormí en el Salvation Army. Y yo no me estrellaba de decir, ah, yo era como estar durmiendo aquí en un lugar público donde duermen indigentes. O sea, es una aventura, como tú dices, descubrir. Entonces, para mí es la actitud. Entonces, cuando yo llegué, era el otoño. Lo que más fue difícil para mí es la cuestión lingüística, el idioma. Yo vi Boulevard René Levesque. Entonces, cuando yo le pregunté a la señora, oiga, ¿y dónde está el René Levesque? Sí, sí, René Levesque. No sé dónde está. Estaban dos calles de mí, pero me decía, no, mi señora se llama René Levesque. Ok, ah, ok. Y yo era René Levesque en inglés. Pero sí, como conforme vas llegando, te vas adaptando poco a poco. ¿Y cómo llegas de esa adaptación con la familia a fundar Point Colombia? Siempre, desde el primer día que llegué a Canadá, pienso que el gran reto que tenía y el gran desafío personal era poder lograr seguir en el mundo del emprendimiento. Cuando uno ama y sabe qué es estar en el mundo del emprendimiento, es un gran desafío el tema de la inmigración. En mi caso, no quería entrar en ese círculo de volver a emplearme, de volver a conseguir un trabajo y empezar a hacer como una vida laboral normal. Porque pues ya venía de una historia de emprendimiento, de manejar mi tiempo, de manejar las ideas, mis proyectos. Entonces yo le decía a mi esposa, creo que el temor más grande que puedo tener es ese, poder construir un proyecto de emprendimiento. Porque me imagino que un reto fue también encontrar un buen café colombiano, ¿no? Porque también los colombianos buscan un buen café. O una buena empanada. O una buena empanada. O una buena empanada. Pero bueno, en ese vaivén de ese momento, yo me decía que hay dos opciones. Una es realmente enfocarse al tema de ponerse una maleta pesada y empezar uno a renegar y decir yo tenía, yo era, yo soy. El ego. Sí, que realmente nos pega muy fuerte en el tema de inmigración. O simplemente coger una maleta muy liviana y empezar una nueva aventura. Y hacerlo lo que venga. Sí, en mi caso, tomé la decisión de coger una maleta muy liviana, de empezar un nuevo proyecto de ceros con mi esposa. Y el primer plan que yo tomé fue empezar a formarme. Realmente mi estrategia fue para ese lado. Ah, muy buena estrategia. Formarte. ¿Y en qué te formaste? ¿Tomaste cursos? ¿En qué? ¿O primero francés? Obviamente primero el tema de idioma. Sabía que para lograr el propósito que yo tenía siempre en mente de salir con un proyecto de emprendimiento, tenía que tener herramientas. Y una de las herramientas era, obviamente, romper la barrera de idioma. Entonces, bueno, me dediqué a estudiar la francización que todos los inmigrantes hacemos. Casi todos. Bueno, casi todos. Algunos no la hacen. Es que algunos llegan al West Side y lo han hablado en inglés. Entonces no tienen. La verdad es que mucha gente, es más, en las empresas, en las empresas, el 80% se habla inglés. ¿Entiendes? Entonces, ¿para qué vas a necesitar el francés en la vida de ella? Solamente que, políticamente hablando, pues, en la vida de ella se va a desarrollar más el francés. Pero tú entraste con el francés. ¿Y qué estudiaste? Bueno, arrancamos con el tema del francés. Terminando francés, tomé la decisión de hacer un certificado de inglés. Ok. En la UCAN. Y un certificado de francés. ¿O sea, tú parlas inglés o un francés? Eh, menos inglés. Pero bueno, hice el certificado de la Universidad de Montreal en francés. Ok. Hago un certificado en inglés en la UCAN. Ok. Y dije, bueno, me voy a dedicar a estudiar algo que quizás en mi época de joven en Colombia nunca lo logré hacer. ¿Y querías hacerlo? Y dije, me va a tomar el tiempo, no tengo afán. Tengo 33 años, puedo hacer nuevas cosas. Y continué con el tema del estudio. Terminé mi tema de idioma. Y me lancé a hacer una especialización en creación de modelos de negocio. Ok. Y luego me envié a la Universidad de Montreal nuevamente a hacer una maestría en la administración social. Que es un tema que me fascina, el tema social. Entonces, terminé la maestría en la administración social. Y dije, bueno, ya llevo cinco años con mucho estudio. Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo costeabas todo eso? Porque hay muchas personas también cuando yo les digo, ok, usted va a venir a Canadá. Póngase primero a estudiar idiomas, lo que tú hiciste. Póngase a una formación que a usted le apasione y le guste. Y póngase a trabajar. Dice, espérame, espérame. Pero, ¿cómo voy a hacerle? O sea, a estas alturas del partido con mis hijos voy a poner a estudiar. ¿Cómo le hiciste? Cuéntanos. Los negocios en Colombia eran muy buenos que te enviaban la plata para acá. No, no, no. Créeme que no. No, realmente. Lo que les mencionaba hace un rato, tomé la decisión de tener una maleta ligera, no tan pesada. Y dije, bueno, vamos a tener un tiempo muy importante. ¿Maleta llena de plata? No, un tiempo muy importante para mi hija, que en su momento estaba alrededor de los tres añitos y no habíamos tenido el tiempo de disfrutarla como uno debería disfrutar los hijos, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de tiempo. Y fue un tiempo que le dedicamos con mi esposa a nuestra hija. Nos dedicamos a estudiar y obviamente por los programas que tiene el gobierno. ¿Te pediste la ayuda del gobierno? La ayuda para estudio. Para estudio. Ok. O sea, pedimos la ayuda del Pre-TU del gobierno. Les quiero decir que aquí en Canadá y en particular en Quebec, que es una provincia que da muchas prestaciones sociales, las personas cuando no tienen dónde comer o vivir, hay una ayuda de subsistencia que se le llama el bienestar social. ¿Solo es en Quebec o en...? No, en todo Canadá. Es un programa federal, ¿no? No, es un programa provincial, pero es con una obligación. Con un aliciente federal, ¿no? Con una obligación, digamos, de un derecho. Una persona no puede vivir aquí sin el derecho mínimo para tener lo suficiente para tener un techo al menos. ¿Y todavía? Todavía. Todavía es básica. Sí, todavía es básica. De ahí puedes tener otros, va una infinidad de ayudas que pueden ser para los estudios, como en el caso un préstamo, una bolsa, que a veces, muchas ocasiones, es dinero que te van a regalar. Depende el área. Y también hay prestaciones para el desempleo que existen, prestaciones si estás enfermo. Ayudas por los hijos. Prestaciones por los niños. Y todas esas prestaciones van sumando como para que las personas digan, ok, puedo como aquí Mauricio estudiar, no me relajo, no me estreso tanto. Porque en América Latina no puedes hacer eso, ¿verdad? Porque hoy tú ya so trabajas. Que fíjate que hay un punto interesante aquí en cuestión de migración. Es que debido a todos los abusos que ha habido al sistema, fue que se pusieron más duras las cuestiones migratorias ahorita, las políticas migratorias, porque mucha gente que estaba llegando llegaba precisamente a pedir el welfare de la ayuda económica y pues estaba a punto de colapsar el gobierno, ¿no? No, realmente... Pues eso dijo Legol, ¿yo qué? Sí, pero mira, es político y como político le tiene que pedir al papá gobierno federal y que dijo, como yo gasté ya mil millones de dólares, quiero que me los dé. Dice, ok, te los voy a dar y nada más ya le dio la mitad y próximamente le va a dar la otra mitad. O sea, es una cuestión política, pero lo que gasta, Luis, lo que gasta el gobierno para ayuda financiera no es nada del presupuesto que se gasta en otros programas de funcionarios públicos, otros programas de salud. No lo sé, fíjate que estaba yo, me voy a desviar un poquito del tema. Estaba hablando con una persona hace poquito y una persona que trabaja en el gobierno y tienen controlado también mucho el tema del dinero ellos, ¿eh? O sea, como que el tema económico está... Es un presupuesto que hay. Sí, pero no tienen. Y es alguien importante y el presupuesto lo tienen así. Sí. Entonces... Pero la capacidad financiera... Ah, no, capacidad financiera es otra cosa, o sea... La tiene, además tiene un presupuesto ya para recibir un número de inmigrantes, de refugiados y los que recibe, no es en comparación a los que reciben Estados Unidos ni los que recibe Europa. Canadá realmente recibe muy pocos refugiados a comparación de la capacidad que puede tenerlo. Pero bueno, eso sí, como tú dices, otro tema, pero el abuso que ha habido, no creo que fue por eso que lo cerraron. Eso dijeron, yo no estoy diciendo que eso haya sido. Sí, pero... Eso fue lo que dijeron. Más bien es porque no había la capacidad para que todos los refugios que llevan aquí a Quebec les dieran la educación. Las escuelas están saturadas para las escasas, para la salud. Entonces eso sí ha hecho que hay un desequilibrio, pero que de hecho en este septiembre va a haber nuevas políticas en las cuales los refugiados que estén llegando los van a invitar a que se vayan a otras provincias. ¡Invitar! ¡Invitar! Pero bueno, ¿qué les... ¿A invitar con su ticket de avión? No, de autobús, peor, no va a ser avión. O de tren. Vete a Manitoba, entonces... Sí, sí, pero de hecho vienen muchos programas migratorios, por lo que me has estado platicando y lo que estoy viendo, vienen muchos programas migratorios precisamente para Alberta, para Manitoba, para las provincias centrales, ¿no? Y que Quebec ahorita, al día de hoy, hay muchas ayudas con decirte que para los empresarios, si un refugiado está acá, hay organismos, por ejemplo, para las mujeres o para familias que les pagan para que tomen cursos de emprendimiento durante seis meses. Entonces esos organismos ayudan a esas personas para que se muevan. Claro, pequeño requisito, tener básico el francés. Sí, obviamente. Y mismo si no tienen estatuto, como refugiados, pues... ¿No aplica en inglés? En inglés, yes. En otras provincias. Oye, pero a ver, retomando el tema del emprendimiento, cuéntanos de tu emprendimiento aquí en Canadá. Bueno, Juan Colombi comenzó alrededor del año... No nos trajiste... Si le dices lo que te iba a decir. Ay, vete la muestra, vete aquí de acá. Yo le iba a enseñar en cámara. Juan Colombi son empanadas, ¿verdad? Sí, Juan Colombi es una empresa que nació alrededor de seis años, que nació a partir de un plan de negocio, de ver la oportunidad en el tema de crear un producto a base de maíz, que quisieran los colombianos, que quisiera la comunidad en general. Y bueno, con mi esposa empezamos a trabajar la idea. Ya habíamos empezado con algunos pinitos, con el tema de comercializar productos. Cuando estaba yo en la universidad, estaba terminando los estudios. Y bueno, mi esposa estaba esperando nuestro tercer hijo. Entonces... Imagínate... ¿Tienen dos canadienses? Tengo tres hijos. Por eso, dos canadienses. Los dos menores son canadienses y mi hija mayor, colombiana. O sea, cosa que... Perdón, discúlpame. Las personas en América Latina no podrían concebir eso. ¿Cómo usted que se dedica a estudiar y tiene hijos además? ¿Pero de dónde? Precisamente, pues... Pero es que, mira, aquí hay un paréntesis muy grande. Sí, Canadá te ayuda y te ayuda un montón. Sí, te hago yo. Pero tienes que estar legal. Bueno, efectivamente. No, y no solamente pienso que el legal es... No, sí, legal. Porque si no, no puedes acceder a ningún tipo de ayuda. Sí, porque... Perdón, Mauricio, que hemos tenido aquí en nuestro estudio personas o sabemos de muchas personas que llegan como personas acá que viven ilegales. Ah, ok. Entonces, imagínate cómo va a vivir un ilegal sin servicios, sin prestaciones. Muy incompleto. Muy duro, es muy difícil. Entonces, en las redes sociales dicen, no, Canadá no va. Pero espérate, sobre todo sin apoyo. Sin apoyo. Sin apoyo. Es duro. Porque puedes estar aquí a lo mejor sin papeles, pero si tienes un apoyo, está tu familia aquí, pues no tienes tanta bronca, ¿no? Pero mucha gente se desbordó, sobre todo de México, a la aventura. Y llegaron aquí sin ningún tipo de cuestión legal. Y esas son las personas que hacen la fama de decir, en Canadá no hay posibilidades, oportunidades. Bueno, ya hablaremos de oportunidades de negocios que hay. Y no solamente eso, yo pienso que también es importante recalcar que no es solamente los programas como tal que hay, sino que también las personas estén en el programa haciendo realmente para lo que, estén haciendo lo que pide el programa, para lo que está diseñado. Sí. Hablo puntualmente, digamos, en el caso de estudio. Ah, es decir, hay una ayuda del gobierno, pero debes de estudiar y debes de ir a clase y debes cumplir. Y tener cierto promedio. O sea, es como una beca, ¿no? Es decir, no es de chévere que te dan el dinero y ya. Aunque antes, en mi época que yo vine, ahora sí que... Cuando los dinosaurios caminaban en la Tierra. Y en esa época yo tenía un amigo que me decía, se sacó su seguro social y fue a inscribirse a una universidad. Le di una beca, pero la beca era un cheque directo a tu cuenta bancaria. Del mundo total. Y se inscribió en otra escuela y le daban otro cheque. Se inscribió en otra escuela y le daban otro cheque. Como decía, ¿sabes qué, Jesús? Tengo más de 30 mil dólares. Me voy a comprar un televisor, me voy a ir de vacaciones y a mi novia le va a hacerse liposucción. ¿Qué tal? Bueno, esas eran otras épocas en las cuales el gobierno hace mucho. No controla. Daba cheques y tenga. Claro, ha sido cada vez más restrictivo para el control. Pero efectivamente... Había mucho menos gente también. Mucho menos gente. Mucho menos control en el cuanto de la tecnología. Entonces, todo era en papel. El espíritu era más de quererte a ti. ¿Me entiendes? Sí. O sea, toma. De hecho, todavía te creen aquí. Toma, utilízalo. Pues muchos de los criterios que se utilizan precisamente para el refugio, para todo eso es de credibilidad, ¿no? De hecho, en Quebec es una de las provincias que no tienes plata, llena el formulario y te doy tu cheque. En otras provincias, no, no, espérame. Te hago un estudio. Mira, aquí está una lista de empleados en Alberta. McDonald's, Tim Horton, de estas tiendas. Si después de estas tiendas fuiste y no tenías trabajo, te doy tu cheque. Obvio. No llegabas ni a la cuarta tienda cuando tenías trabajo, entonces, ¿cuál cheque? No hay nada. Pero bueno, es diferente la aplicación. Sí. Sí, sí. Viva Quebec, ¿no? Pero entonces, a ver, entonces empiezas con el emprendimiento, empiezas hace seis años, cuando terminaste la carrera, ¿cómo nace? ¿Cómo nace? Fue un momento difícil, una decisión difícil, porque, bueno, se terminó el tema de estudio, se acercaba el tema... Se acabó el cheque. Se terminó. Se acabó. No siga más estudiando. Exactamente. Se acabó el tema del cheque por estudios y tocaba ya vivir la realidad, ¿no? La realidad de empezar a mirar cuál era el camino a seguir. Arrancamos con... En ese momento, el gobierno tenía un programa para emprendedores, que era un programa que se llamaba Su Tienda de Trabajo Autónomo. Es un programa que está enfocado precisamente a estas personas que, como yo, como en nuestro caso, con mi esposa, somos apasionados por el tema de emprendimiento. Y el programa se enfoca realmente en darte una ayuda durante un año de salario para que te dediques 100% del tiempo a trabajar en tu proyecto de emprendimiento. Es un programa genial que tiene el gobierno. Para presentarse, en mi caso, fue algo muy particular. Ajá. Muy particular y curioso, porque obviamente tienes que tener una entrevista con un funcionario del gobierno. Y cuando fui a presentar la entrevista, el hombre me dice, hombre, Mauricio, obviamente toda la conversación fue en francés. Me decía, no entiendo por qué quiere entrar al programa cuando viene de terminar sus estudios, habla el idioma. Métete a trabajar. Eres ingeniero, vas a conseguir un trabajo bien remunerado. No entiendo por qué usted quiere entrar dentro del programa para ayudar a los emprendedores. Sencillamente le decía, porque yo soy emprendedor, porque amo ser emprendedor y no voy a cambiar mi estilo de vida, mi cultura, mi forma de pensar. Y fue sorpresa que lo que me menciona él en ese momento me dice, Mauricio, eso es lo que quería escuchar. Usted es aceptado en el programa junto con su esposa. Entonces empiecen a trabajar en el plan de negocio, van a tener un año de ayuda del gobierno para que se dediquen a crear su idea de negocio. Obviamente empezamos a trabajar con el acompañamiento. ¿Cuál era el monto que te daban? Realmente el monto era un salario mínimo. ¿Pero uno para ti y uno para tu esposa? Uno para mi esposa y uno para mí. Entonces dijimos, bueno, ya tenemos un colchón para cubrir las necesidades básicas y de verdad trabajar en el tema de la idea de negocio. Durante esos meses terminamos de afianzar la idea de empezar a trabajar como tal el plan de negocio. Obviamente por la formación que yo había hecho me dediqué un par de meses y en su momento yo le decía a mi esposa, bueno, mi trabajo hoy en día ya es irme a la universidad, dejar de ir a la universidad, irme a la biblioteca a escribir, a hacer un plan de negocio, a trabajar sobre la idea y vamos a empezar a trabajar sobre qué va a ser nuestro proyecto de emprendimiento. ¿Y por qué decides hacerlo por comida? ¿Por qué decidimos hacerlo por comida? Como te comentaba, en ese momento ya habíamos hecho algunos pinitos del tema de comida, pero no de empanadas. ¿No de empanadas de qué eran? Justamente no era empanadas, sino arepas. No, un producto que es muy tradicional colombiano, no sé si lo conoces. ¿Los buñuelos? Los pasteles de yuca. Ah, pasteles de yuca. Sí. Hacíamos y le vendíamos a nuestros amigos, a nuestro círculo muy cercano. Pero eran colombianos. Eran colombianos, y no se conseguía la yuca. Sí, sí, sí. ¿Aquí? ¿Así? Yo ni sé de qué es la yuca. La yuca es un primo del camote, que decimos en México. ok. Es un tubérculo, pero es muy común en los países del Caraíbe. Ok. Entonces, por eso hay mucha en los supermercados. Tú encuentras la yuca. Sí, sí, ya sé cuál es. Sí. Y bueno, ya empezamos a conocer un poquito más las necesidades realmente de la gente y empezamos a reestructurarlo y a mirar qué viabilidad había con el tema de los pasteles. Al final el plan de negocio nos dijo, no, por ahí no es. Tenemos que mirarlo desde otro punto de vista. Empezamos a mirar el tema de las empanadas, ya como modelo de negocio. Y bueno, terminamos el plan de negocio y se lo presentamos al Banco de Desarrollo de Canadá. La BDC. La BDC. Se lo presentamos a Futurpreneur. Curiosamente, el día de exposición nos tocó hacerla junto con mi hijo que estaba recién nacido, porque no teníamos con quién dejarlo. Wow. Entonces, fue una experiencia curiosa. A ellos les parecía algo muy curioso. ¿Tienes un negocio físico? Sí, claro. Te voy a visitar, te voy a visitar. Y bueno, arrancamos haciendo la presentación del plan de negocio, la idea, y les gustó, y logramos un primer financiamiento. ¿Y cuánto fue? En ese momento nos hicieron un préstamo de 100 mil dólares. O sea, comenzamos a menos 100 mil un proyecto, porque no teníamos un solo peso. Ahora tenía que trabajar duro para que esos 100 mil dólares... Hace seis años, o sea, todavía esos proyectos todavía siguen. Sí, claro. La BDC... Pues te quiero decir que en estas oficinas que estamos, son proyectos de C y Canadá, junto con mi amigo Adrián, que tú lo conoces, y la BDC, cuando dijimos, vamos a comprar las oficinas o el terreno para construir, me dijo, señor Hernández, pues es que yo no tengo mucha liquidez para en ese momento, ¿no? Tengo ganas, pero... No, pero mire, ¿sabe qué? La pregunta es simple. ¿Usted está pagando una renta? Sí. ¿Desde cuándo paga la renta? Pues hace 10, 12 años. Pues significa que tiene liquidez. Lo único que queremos es que le vamos a dar un préstamo equivalente un poquito a su renta y cuánto necesita. Entonces, ya fue que nos prestaron en esa época más de 300 mil dólares, el otro más de un millón de dólares, ahorita vale más de tres millones de estas instalaciones. Entonces, fue así que también iniciamos, fue gracias a la BDC. Luis, apúntate a la BDC. Pues yo siento que yo voy bien. No, pero es un tema bastante interesante en el cual definitivamente voy a investigar más a fondo que yo no lo conocía. Hay otros programas que no son precisamente la BDC por la tasa de interés, porque el interés no es tan bajito. Por eso es que financiar a Max, pero hay financiamientos que son totalmente capital a riesgo. Tengo la cosquillita, fíjate, precisamente de entrar en el ramo de la comida. Ahorita se han abierto muchísimos restaurantes mexicanos aquí, pero creo que no hay un restaurante mexicano adaptado al mercado canadiense. O son canadienses o son mexicanos. O sea, o son para mexicanos o son para canadienses los restaurantes que hay de comida latina. Casi todos. Sí, es lo que llamamos la comida Tex-Mex o la comida latina. Ajá, o sí, o es Tex-Mex y eso le llaman mexicano o vas a un restaurante mexicano y comes comida mexicana. Es que tenés muy en cuenta que en el sector de la alimentación el 80% de los negocios que... Quiebran los primeros. Sí, sí, sí. Ese es complicado. Sí, sí, sí. Por eso es que ves un buen plan de negocio, ¿verdad? Sí, algo sólido. La clave. Digo, a mí en mi caso, por ejemplo, a mí me ayudaría que yo puedo ser una marca. O sea, de la exposición que tengo, creo que le iría muy bien. Entonces es algo como me trae la cosquillita. No sé si lo voy a hacer, pero... Pues ahí está. Pues, güey, obvio que... Y no sé si puedes entrar en el tema ya, Luis, sobre la importancia de estructurarse para un éxito. Porque tú lo acabas de decir. Pero antes... Y quiero que me contestes tú primero. Porque eso es súper, súper viral en redes sociales. Y de todos los comentarios que tengo en cada video que publico, en cada fotografía que pongo, alguien comenta esto. Que en Canadá no puedes ser rico. No puedes ser rico. Bueno, depende qué quieres llamar rinqueza. Usted es dinero. Ok. No sé, bueno, aquí también... Por eso empieza tú y ahorita... El sistema canadiense es un sistema social en la cual más ganas dinero, más tienes que repartirlo a la sociedad. Pero tiene un tope. Hay un tope. En el caso de que sí es la riqueza neta, ¿qué es riqueza para ti? Una persona rica es aquella persona que tiene para su subsistencia, para su... Liquidez. Pero también tiene acceso gratuito a los sistemas de salud. No, no, pero estamos hablando... O sea, mi pregunta va específicamente en el tema monetario. Por eso. ¿Cuál es riqueza? Una persona que puede hacer riqueza, comparándolo con Estados Unidos, que no es más que es un sistema capitalista, esa persona puede acumular riquezas sobre riqueza, porque no va a pagar mucho impuesto. Pero también tiene que pagar muchos servicios. Entonces, la mediana de los americanos, por no decir casi el 90% de los estudiantes, están endeudados a vida durante mucho tiempo. Deudas de 250 mil dólares, 40 millones. Entonces, ¿qué riqueza? Riqueza es que tú tengas una tranquilidad de los estudios, tú dijo que no vas a endeudarte, o riqueza es acumular. Entonces, había que diferenciar qué es. Ahora, si la riqueza también es poder decir, yo tengo un gran capital y no pago impuestos, que es una mentalidad de derecha, o una mentalidad central en la cual tengo impuestos, pero lo voy a repartir en la población, en la cual todos tendrán educación, todos tendrán salud. ¿Cuánto te cuesta un sistema de salud médico en Estados Unidos? Pero te estás yendo por la tangente mucho para decirme si puedes ser rico en Canadá o no. ¿Puedes acumular dinero en Canadá? ¿Sí o no? Definitivamente no puedes acumular el dinero, porque cuando tú ganas dinero, tienes que pagar tus impuestos, en las cuales se van para una riqueza colectiva. Ok. ¿Tú también piensas igual? Sí, yo pienso que sí. Realmente el sistema está estructurado de una manera donde la riqueza se reparte. Pero es que sí hay ricos aquí. Sí, obviamente hay ricos. Claro que sí, pero un rico aquí, el sistema canadiense es aquel que está arriba, teniendo ingresos arriba de 150 mil dólares. No, yo conozco gente que tiene millones de dólares. Ah, sí, los puedes tener, pero esa persona cuando gana sus millones de dólares, al día de hoy está taxado a un 50, o depende de tus ingresos. Por eso te digo, tiene un tope, pero sí puede ser millonario aquí. Sí, obviamente. Sí, que ya tendrá cuestiones fiscales que tienes que arreglártelas, sea que tú hagas una asociación sin fin de lucro, que ahí acumulas el dinero y lo pasas por ahí. Hay cuestiones fiscales que te van a ayudar para poderlo lograr. O alguien de los que son ricos, pues saca su dinero a un paraíso fiscal. No, 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 no. O sea, legalmente puede ser. O sea, yo lo he visto platicado con amigos y todo. Sí. Y legalmente puede ser rico aquí. O sea, te quitan hasta el 52% lo máximo que te pueden quitar. Y aumentó más ahorita. No, 52. No, ya subió, ya subió. Acaba de subir con la nueva ley hace dos, tres meses al 60, 70%. ¿Ah, sí? Sí, subió fuerte. ¿A quién creo que está bien? En Canadá, a nivel federal. Mmm, qué bueno que... Qué bueno que no... Son otros temas. Voy a enviar mi plato a otro país. No, no, no. Qué bueno que el año que entra pasan cosas, ¿no? Sí. Pero sí, pero bueno, a mí personalmente es una de las preguntas más recurrentes que hay. ¿Puede ser rico en Canadá? Y sí, yo creo que sí puede ser rico. O sea, conozco a gente que es millonaria. Sí, sí. Ah, uy, claro que sí. Bueno, yo pienso que ese término de riqueza, lo que decía Jesús, es medible dependiendo del punto de vista, ¿no? No, no, pero yo estaba hablando... Monetaria. Exactamente, de la cuestión monetaria. O sea, no... Porque yo me considero rico porque yo puedo viajar con mi familia, porque tengo una buena calidad de vida. O sea, si vives bien, pues eres rico, ¿no? O sea, eres rico en experiencias, eres rico en muchas cosas. Pero, por ejemplo, si tú tienes un trabajo más otro trabajo, no puedes acumularlo como en Estados Unidos. Pero es que ahí voy precisamente a lo que voy. Es que en Canadá la mentalidad colectiva es de ser empleado. Es que el mismo gobierno te pregunta. Eso va mi pregunta, por lo que estás diciendo. Es que el mismo gobierno te dice, pero pues si tú ya eres alguien, puedes ganar 150 mil dólares anuales. Yo pienso que en ese tema realmente las personas están acostumbradas a que es más fácil el camino de conseguir un empleo porque hay oportunidades de trabajo por todo lado. es bien remunerado. Sí. Y definitivamente vives muy bien. Y vives bien. Por lo contrario, yo pienso que en el tema de emprendimiento y hay una filosofía o un paradigma con el tema de emprendimiento y es que la gente lo asocia a riqueza, lo asocia a abundancia. No, yo pienso que el tema de emprendimiento es un tema más de pasión, de personalidad, de libertad. Trabajas más. De hecho, hay una frase que muchas veces la escucho y la gente, estoy hablando de mi cultura, los colombianos dicen bastante la frase de que, oye, qué rico que trabajas para ti. Sí, sí. ¿Cuándo es que trabajas para ti como emprendedor? Yo nunca lo he visto así. No, trabajas para tus clientes. Yo digo, trabajas para ti cuando eres empleado. Vas, cumples... Tu horario. Dos semanas de trabajo, recibes tu dinero y chao, no te preocupes de más. Es tu dinero, trabajas para ti. Cuando eres empresario, no. Trabajas fuerte. ¿Para tus empleados? Trabajas fuerzas y trabajas primero para tus empleados, segundo para tus proveedores, tercero para el Estado. Para los impuestos. Para todo el mundo. Y si te sobra, agarras dinero, tomas dinero. Entonces, ese concepto de que estás trabajando para ti es cerrado. Es relativo, ¿no? Es relativo. Realmente, el tema de emprendimiento, yo lo veo como una manera de libertad, realmente. O sea, lo más sagrado que uno tiene es la libertad. La creatividad. Y la libertad, no solamente del pensamiento, sino del tiempo. Sí. Pues sí. Digo, yo sí, en mi caso, porque conozco empresarios aquí en Canadá, y uno de las personas por las que yo vine es un empresario, entonces sí es un empresario que tiene un jet. O sea, entonces... Entonces, este... Cuando me han hecho esa pregunta, yo sí, como que yo sí he visto, por mi amigo, que yo conocí en México, pues sí he visto ese lado de que sí hay también aquí ricos, ¿no? Y los tres andan en Lamborghinis también. O sea, de todo. Hay de todo en este país. En el barrio donde yo vivo, pues hay Ferraris, Lamborghinis, donde están ahí. No, las casas que hay donde tú estás. Hay unas que tienen casi un... Un partenón griego afuera, ¿no? O sea, muy bonitas casas. Exacto. Y cuando preguntas a qué se dedican, es un contador, mi vecino. Ajá, pues son empresarios. Un empresario que dijo, yo voy a ocuparme, desde que estaba estudiando, a hacer un negocio. Y el negocio que hizo fue comprar una casita, la vendió en mobiliario. Claro, ahora tiene su buen capital, pero comenzó como contador. El otro es un chino, hace pasteles en el barrio chino. O sea, ¿y qué hace? Pues se dedicó a hacer pasteles desde que llegó su familia de Hong Kong. Y entonces... ¿No es el de Coco? No, no. Es otro que tiene... Pero lo vende en un mercado también canadiense. Ah, ok. Exporta sus pasteles. Ah, ok. Pero bueno, es un emprendedor. Sí, sí. A eso se dedica. Claro que también hay mucho lado de dinero por ahí. Yo no sé, yo no sé. Pero acabas de quemar a tu vecino. Uy, cabrón. Pero bueno. Pero bueno, tú no sabes si él hace eso. Claro. Y en el caso que tengo la oportunidad de vivir en ese barrio, ¿cómo fue? Porque conocí, compré mi casita. Porque eres rico. No, bueno, pero porque también... Porque dilo, Jesús, que tienes liquidez. No, no, no soy rico. No, el problema no es... No es eso, porque igual yo estoy a la interperie de cuestión del mercado, ¿sí? Entonces la situación cambia en las leyes, cambia también la cuestión de adaptarse. Pero es cómo vas moviendo tu dinero y cómo vas invirtiendo, ¿sí? Pero es que es eso. También puedes ser rico en inversiones aquí. Uy, claro. O sea, puedes tener muchas tierras, mucha inversión. O sea, no necesariamente tienes que ser como en liquidez. Y que hay oportunidad. Hay mucha oportunidad. Fíjate que los refugiados, que muchos no saben, pueden comprarse su primera casa. Si venden lo que tienen en su país y compran acá con 20 mil, 30 mil dólares, pueden hacer su casa. Solamente con un salario de unos 4 o 5 meses, un buen agente inmobiliario te va a conseguir una propiedad. Y todavía se puede hacer. Ahora, te consigues un duplex, puede ser una inversión, lo rentas. Y eso aquí, los valores sumen bastante. Pero bueno, aprovechando la visita de Mauricio y sus estudios que ha realizado. Es que es un tema, es un tema aparte. O sea, es un tema, todo ese tema. Y hay muchas dudas. Por ejemplo, lo que habías dicho tú de los apoyos que hay para los emprendimientos. Que bueno, al final, ¿de qué es el emprendimiento? ¿Solo haces empanadas? Realmente nosotros nos hemos enfocado a la producción de empanadas. Hoy en día somos una empresa que produce alrededor de 30 mil a 35 mil unidades de empanada al mes. Tenemos siete puntos de distribución de producto congelado a través de comercialización de congeladores. Supermercados. Sí, hace poco entramos a las tiendas Provigo. Somos aún en un emprendimiento pequeño, somos un equipo de siete personas. Pero bueno, vamos poco a poco creciendo, creciendo con las ganas de pronto poder trasladarnos al sector industrial. Es un reto de todos los días, obviamente, porque pues los empleados se vuelven parte de un compromiso de la familia de Juan Colombí y con ganas de continuar. Estamos muy contentos de la manera como la gente ha percibido el producto, la marca de Juan Colombí. Ya esto se me antojó. Hoy en día tenemos una tienda física en la Prairie y bueno, nuestro fuerte realmente es la comercialización de productos congelados. El secreto de él es que yo creo que lo vio es la comida congelada. Tú sabes que aquí busca ese producto que tenga buena calidad, que no tenga gluten, que no tenga mucho... Entonces tú haces ese... Sí, esa mezcla. está adaptado pero está adaptado al mercado canadiense y colombiano, no nada más a uno. Realmente siempre la filosofía fue no hacer un producto tan segmentado, sino un producto que... Globalizado. ...que se adaptara a las necesidades del mercado y por eso hoy, bueno, unos amigos me dicen deje de hablar tanta carreta, eso se llama una parada, pero realmente de fondo es un producto que es sin gluten, es un producto con un valor nutricional interesante, es un producto que le facilita la vida a las personas en el tema de la preparación. A mí me sorprende que hoy en día tenemos clientes que compran seis, diez bolsas y nos dicen se convirtió en una solución para tener en nuestro congelador. ¿Valor nutricional? Sí, exactamente. ¿Quieres un poquito ver el micro? Sí, sí, sí. Es súper importante el tema del valor nutricional y la gente lo ha visto así y lo valora. Entonces, hoy en día nuestra clientela se acerca al 50% en la cultura canadiense y otros 50% en los latinos. Wow. Muchísimas felicidades tírate el comercial. Por eso es que cuando llega lo primero que haces es invitar una empanada pero pues mira, nos invitas una empanada. Sí, me digas. Sí, me digas. Que han invitado todos para que nos acompañen para que nos visite el libro. Este no lo hemos usado. Porque no trajo empanada. Tengo que hacer empanada. Vamos a llorar aquí. Oye, no, tírate el comercial, tírate el comercial. ¿Dónde están tus redes sociales? Claro que sí, los esperamos a todos. Estamos en La Prairie 521 Boulevard Tachero Allá los esperamos a todos. Es una UTI donde estamos listos para atenderlos. También nos encuentran en varias tiendas latinas. Estamos en el norte, en La Valle, en Marchela Sameric, estamos en Brosar, estamos en Longuey. Cualquier tienda latina están ustedes. En la mayoría de tiendas latinas estamos. Y bueno, todos están bienvenidos. Las redes sociales de nosotros es arroba Juan Colombi y allá los esperamos a todos para que compren. ¿Tiene restaurante? O sea, ¿te puedes ir a sentar a comer? ¿O es como una boutique que vas a comprar? Realmente, nuestro concepto son tiendas pequeñas de tech out donde la gente prenda manche. Sí, la gente puede comprar producto congelado y puede comprar también producto listo. Pero ahí como en México, los taqueros separaditos ahí. Tenga, no es para sentarse. Bueno, yo voy a ir y espero poder comer ahí. ayer por lo menos el día de ayer que fue el día de que jugó Colombia. Eso fue una locura. La gente estaba con el fútbol. Una buena empanadita. Sí, hombre, y las empanadas colombianas son muy buenas. Entonces, tus redes sociales Point Colombia que van a estar apareciendo abajo y señor Hernández, si alguien quiere venir a ver, si alguien quiere venir a hacerse millonario en Canadá por la vía de ser empresario, ¿cómo lo pueden contactar para que usted los ayude a cumplir ese sueño? Fíjate, Luis, que hay un programa que se llama Startup. El Startup es un programa que tú con un plan de negocio bien montado puedes emigrar a Canadá y el plan de negocio depende de la empresa puede salirte como 30 mil, 40 mil dólares y el proceso de otros 40 mil. O sea, que en el fondo con unos 100 mil dólares si tienes, están en Colombia, en México, en cualquier país y quieren hacer un plan de negocio, contáctenos, llámenos, podemos ayudarles y les dan el permiso de trabajo a la familia, cosa que ya casi es complicado tener. Llegas en unos ocho meses, puedes trabajar en tu proyecto de negocios, vas a tener ese coaching de las personas que te van a ayudar en diferentes programas aquí de Canadá y si funciona o no funciona después de un tiempo que hagas intentos, te dan la residencia. No, necesitas un básico de inglés francés o de francés pero bueno, entonces sería como para que lo tengan ahí aquellos que quieren ser empresarios. Ya de ahí hay otra categoría que si es medio millón de dólares que compres algo que ya funcione pero ya es un poquito más complicado porque yo he buscado y ayudado a personas que son empresarias. Señor Hernández, contácteme con un agente inmobiliario de empresas y para que resulte, para que tú ganes tu salario y para que pagues el salario de alguien más porque es el programa que crees mano de obra canadiense tiene que ser medio millón de dólares. La persona que lo consiguió en Ontario dice, señor Hernández, yo creo que con 800 mil dólares estoy tranquilo pero con medio millón de dólares algo que sea sostenible que funcione bien esa es la cantidad. Hay otros programas de inversión que es de un millón de dólares para el Quebec porque tienes que tener francés en la cual no arriesga tu capital te lo van a aprobar al 100% pero tienes que tener un nivel de francés B2. O sea que ya no eran como en los años maravillosos que llegaste aunque tengas plata aunque tengas dinero el idioma es clave para poder hacer un negocio pero si quiere nos sentamos a hablar de una estrategia jurídica de negocios y podemos ayudarle en ese proyecto. ¿Y dónde se sienten? Pues se van a sentar con una buena empanada que nos va a cuatro de Sinafán, Colombia porque nos debe la empanada esa no te la perdonamos No, yo ya leí No, no creas Nos esperamos Sí, sí, sí Bueno en CICanada.com www.cicanada.com Ahí están nuestras redes sociales y hay unos formularios te puede hacer su pregunta en general o nos contacta por una consulta específica y le vamos a ayudar a poder realizar este proyecto y que si usted dice que vio este programa Empanada Colombiana va incluida ¿Un paquete de cuántos traen el paquete? Bueno, manejamos dos formatos Empanadas en producto congelado bolsas de 18 unidades tipo cocktail ¿De qué tamaño? Sí, tamaño de 30 gramos tipo cocktail Tipo bocadillo Tipo cotorreo como decimos en México Y manejamos un formato grande de 100 gramos Esas las comercializamos en bolsas de 6 unidades Fabricamos en este momento 7 sabores de empanada Oye, perdón una pregunta ¿Y qué le haces con las empanadas que ya no funcionan? Porque hay un programa de sostenibilidad Así tú lo estudiaste también Es que la sostenibilidad es reciclo la masita y hago otras empanaditas Las reparto a los empleados Las regalos a otras comunidades ¿Qué es lo que haces? Digo, me quedó una curiosidad con la cuestión de la alimentación No, en el caso de nosotros puntual obviamente los procesos de producción los manejamos de manera estandarizada ¿A modo de que lo que sobra no se va a reciclar o cómo? No, realmente no hay procesos No hay merma No hay mucha merma Ah bueno, perfecto Están bien estudiados Así es que bueno Aquí tienen un ejemplo de éxito, ¿verdad? Y que esperemos que todos sigan también esos pasos para que logren tener su buena empresa y sean ricos en Canadá también Ojalá llegue ese día de todos Muchísimas gracias Gracias por habernos acompañado el día de hoy Creo que fue un episodio bastante educativo para mí Luis, te voy a dar otra primicia porque él nos tiene que invitar porque quiere hacer un podcast sobre Empanadas Yo le entro sobre empresarios Muy bueno Los tres somos empresarios Claro, no porque mira aparte de que él tiene el gusto tiene la formación tiene la práctica él quiere transmitir eso y él está acompañando ¿verdad? José Luis Chinchilla que le enviamos un saludo que es otro colombiano que visita a las cámaras de comercio en otros países para educar a los niños acá y entonces él quiere hacer esa función de educación ¿verdad Mauricio? Sí, realmente el tema de emprendimiento le decía hace un rato a Jesús fuera de cámara que creo que el tema de emprendimiento debería ser un tema universal un tema a estudiar desde el colegio que debería de trabajarse y creo que en Latinoamérica bueno, en México hay materias de emprendimiento ya Sí, exactamente pero pienso que las personas debemos de perderle un poco el miedo al tema del emprendimiento y sentir que es algo que no es una vaina imposible es algo que todo lo podemos hacer nos invitarás como empresarios a tu programa ¿ok? Y ya vámonos porque la productora mira, ya nos está echando unos ojos ya nos dijo ya atrás de que se atrasaron todavía se están alargando ¿no? ¿qué es eso? Oye, pues muchísimas gracias algo es que también le gusta mucho el color naranja no lo están viendo faltó decirlo pero bueno hasta los zapatos son naranjas pues muchísimas gracias Jesús, Mauricio y nos estamos viendo en la próxima adiós muchas gracias, adiós y nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.